Creo que todo es posible si tienes la mentalidad, la voluntad y el deseo de hacerlo y pones el tiempo en ello Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chulandita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos al siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de semate de segundo año de bachillerato con mi asistente vamos a explicar el numeral 3 que tiene que ver con el 1.11 Practica lo aprendido y nos dice Realiza las siguientes operaciones simplificando tu respuesta Como por ejemplo, vamos a empezar primeramente con el literal a mi asistente ¿Qué te parece? Y lo vamos a empezar desde acá arriba Entonces decimos, tenemos lo que es la raíz quinta de 12 por la raíz quinta de 24 Ahora, nos vamos a dar cuenta de que los dos son raíz quinta ¿Qué te parece si lo dejamos en una sola raíz quinta? Pone a 70 Luego decimos 12 por 24 Ahí lo tenemos Ahora, y si nosotros simplificamos El 12 tiene mitad 6, mitad 3, tercera 1 En el caso de 24 Tiene mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1 Ahora, como tenemos un índice 5 Veamos cuántos dos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Ah, cabalito mi asistente Entonces decimos, esto es igual La raíz quinta de Y en vez de 12 vamos a poner 2 a la 5 Porque dijimos que tenemos cuántos dos Veamos, tenemos cuántos dos por todo 1, 2, 3, 4, 5 O sea, 2 a la quinta Ahí lo tenemos mi asistente Ahora, y en el caso del 3 Tenemos 2 Entonces decimos por 3 al cuadrado Luego decimos nosotros lo siguiente Este es igual Y vamos a decir acá chicos y chicas Según lo que tenemos acá Lo siguiente Este 5 se divide con el índice de la raíz O sea, 5 entre 5 es a 1 Sale el 2 fuera de la raíz Con exponente 1 que no se pone ¿Y qué me queda dentro de la raíz quinta? Mi asistente, me queda 3 al cuadrado Ahora, pero esto que es igual A que nosotros digamos 2 Raíz quinta de Y 3 al cuadrado es 9 Por lo tanto, para ir aterrizando Como decía mi abuelito por ahí Pues esa sería la respuesta de literal A Ahora, en el caso de literal B Tenemos lo que es Veamos Hay que tener cuidado Que no nos vayamos a salir del guacal Mi asistente O sea, de la pantalla Ahí lo tenemos Y decimos Raíz cúbica De menos 20 Lo vamos a multiplicar por Raíz cúbica De 25 Ahora Y nos vamos a dar cuenta Mi asistente De que Como los dos poseen Raíz cúbica Lo podemos dejar En una sola raíz cúbica Y decir menos 20 Por 25 Ahora Luego si nosotros simplificamos Veamos con el 20 Tiene Mita 10 Mita 5 Quinta 1 Hoy vamos con el 25 Que es lo que tiene Tiene Quinta 5 Y Quinta 1 Ahí lo tenemos Mi asistente Que te parece Ahora Luego nos vamos a dar cuenta Lo siguiente Esto es igual Raíz cúbica Y de B de menos 20 Que te parece Si ponemos Veamos Cuanto 2 tenemos Dijimos que tenemos Nada más 1 2 Bueno Vamos a colocar Primeramente El menos Y luego decimos S2 Y como lo obtenemos Dos veces O sea Elevado al cuadrado Ahí lo tenemos Luego decimos Por Y en vez de 25 Vamos a poner Veamos Nos vamos a dar cuenta Que tenemos 2 5 Más este 5 Entonces tenemos 3 5 Entonces decimos 5 al cubo Ahora Luego que vamos a hacer Bueno Esto es igual A que nosotros Digamos Lo siguiente A que vengamos Nosotros Y digamos Colocamos El menos Fuera De la raíz Y aquí decimos El exponente Se divide Con el índice De la raíz Que es 3 O sea 3 entre 3 Ese va a ser Igual a 1 Eso significa Que sale 5 Con exponente 1 Que no se pone Y que me queda Dentro de la raíz Cúbica Me hace Tente Me queda 2 al cuadrado Es 4 Y esta sería La respuesta De literal Ahora En el caso De literal C Bueno Hacemos lo siguiente Tenemos Raíz cúbica De 48 Entre Raíz cúbica De 6 Ahora Y esto A que va a ser igual Bueno Pues esto va a ser igual A que nosotros Digamos Como los dos Poseen raíz cúbica Mi asistente Que te parece Si lo dejamos En una sola raíz cúbica Bueno Pues Luego Vamos a decir Acá 48 Entre 6 Ahí Lo Tenemos Ahora Continuando Con la explicación Pues nos vamos a dar cuenta Mi asistente De que 48 Entre 6 Ese va a ser igual A cuánto Bueno Ponemos primeramente La raíz cúbica Y nos vamos a dar cuenta Que ese va a ser igual A 8 No hay que perder De vista eso Ahora Pero Decir 8 Bueno Pongamos la raíz cúbica Primero Decir 8 Lo mismo decir 2 al cubo Porque 2 al cubo Es 8 Y esto que es igual Bueno El exponente Se divide con el índice La rica Es 3 O sea 3 entre 13 Se va a ser igual a 1 Entonces Este 2 sale Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Y así me quedaría La respuesta De literal Ahora Ahora En el caso De literal De mi asistente Bueno Pues decimos Raíz cúbica De 80 Entre Raíz cúbica De menos 5 Bueno Como los dos son Raíz cúbica Lo dejamos en una sola Raíz cúbica Y decimos 80 Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Lo vamos a dividir Entre el menos 5 Que lo vamos a dejar Así en paréntesis Ahora Luego Nos vamos a dar cuenta Mi asistente Lo siguiente Aquí podemos decir Igual La raíz cúbica 80 Entre Menos 5 Eso va a ser igual a Menos 16 Ahora Luego Bien podemos decir Aquí nosotros Entonces Lo siguiente Bueno Este es igual A que nosotros Digamos Este signo menos Que te parece Si lo dejamos fuera Y vamos a colocar La raíz cúbica Y decir 16 Mi asistente Es lo mismo decir Que es lo mismo decir 2 al cubo Por 2 Descomponiéndolo De tal manera Que Este Se puede dividir Con el índice De la raíz Y este va a salir Fuera de la raíz Y me quedaría Nada más El 2 Ahora ¿Por qué es igual? Porque 2 al cubo Es 8 Y 8 por 2 Es 16 A eso me refiero Luego Esto es igual A que nosotros Digamos Menos 3 entre 3 Este va a ser igual a 1 Sale el 2 Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Y que me queda Dentro de la raíz cúbica Me queda Nada más Y nada menos Este 2 Y esa sería La respuesta Del literal B Ahora En el caso Del literal M Asistente Bueno pues Vamos a hacer Lo siguiente A que nosotros Vengamos Y digamos Lo siguiente No hay que perder De vista eso Si tú te fijas Mi asistente Ahí no podemos Echar El siguiente Piquete ¿Cómo? Bueno A que nosotros Digamos Por cuestión de espacio Lo vamos a hacer De una sola vez Raíz cuadrada Raíz cuadrada de Y que te parece Si en vez De 324 Lo hacemos Así Bueno Que te parece Si lo hacemos Por acá Mejor para que los chicos Vean el piquetazo Que nos vamos a echar Mejor Y decimos Lo siguiente 324 Tiene mitad Que es 162 Todavía Tiene mitad Que es 81 Tiene tercera Si no me equivoco Mi asistente Es 27 Tercera 9 Tercera 3 Y tercera 1 Como se trata De una raíz cuadrada Bueno No hay que perder De vista Que es este Que estamos trabajando Se trata De una raíz cuadrada Entonces decimos 2 al cuadrado 3 al cuadrado Y 3 al cuadrado Entonces Podemos decir Lo siguiente En vez de 324 Vamos a poner 2 al cuadrado Por 3 al cuadrado Por 3 al cuadrado Luego decimos Raíz cuadrada O sea Este De 2 entre 2 Porque aquí se sobreentiende Que hay un 2 Porque se trata De una raíz cuadrada 2 entre 2 Es a 1 Entonces sale El 2 Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Lo mismo hacemos acá 2 entre 2 Es a 1 Sale el 3 Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Y sale a multiplicar A este chico Que ya lo tenemos afuera Luego hacemos El mismo piquete acá 2 entre 2 Que se sobreentiende Que aquí hay un 2 ¿Verdad mi asistente? 2 entre 2 Es a 1 Sale el 3 Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Y sale a multiplicar A los chicos Que ya están afuera Luego Esto es igual A que nosotros Digamos Raíz cuadrada ¿De qué? Bueno Según lo que tenemos Ahí mi asistente Bien podemos decir 2 por Y 3 por 3 Es 9 Y la raíz cuadrada De 9 Sabemos que es Que es 3 Y me queda dentro De la raíz El 2 Y prácticamente Así me quedaría La respuesta De literal E Ahora ¿Y qué te parece Mi asistente Si nos subimos Porque nos vamos A salir del guacal Como decía Mi abuelito Por ahí Y vamos a hacer Los otros literales Continuando con la explicación Pues en el literal Vamos a ver Digo aquel que le cuento El literal F Bueno Decimos lo siguiente Tenemos lo que es La raíz cúbica Ahora Y hay un dato Muy interesante Mi asistente Lo siguiente Como por ejemplo Si nosotros Descomponemos Al 56 Por su factor Primo Hagámoslo por acá Luego decimos El 56 Tiene mitad Que sería 28 Tiene mitad Que es 14 Mitad 7 Y séptima Y séptima 1 No hay que perder De vista Eso Entonces ¿Cuántos 2 tenemos? Tenemos 1 2 3 O sea que Decimos 2 al cubo Ahí lo tenemos ¿Qué te parece? Ahora Y luego Podemos decir nosotros Lo siguiente De que en vez de 56 Vamos a poner 2 al cubo Por 7 Ahora Luego decimos más Y raíz cúbica Y en vez de 189 ¿Qué te parece? Si nos echamos El mismo piquete Bien Lo podemos hacer Por acá ¿Verdad? 189 ¿Y qué es lo que tiene 189? Tiene tercera 63 Tiene tercera 21 Tercera 7 Y séptima 1 Ahora Luego Como se trata De una raíz cúbica Decimos 3 al cubo O sea El 3 3 veces Ahí lo tenemos Por 7 O sea que En vez de 189 Vamos a poner 3 al cubo Por 7 Esto que es igual Bueno 3 entre 3 Es a 1 Sale el 2 Con exponente 1 Que no se pone Y me queda dentro De la raíz cúbica El 7 Más Nos echamos El mismo piquete 3 entre 3 Es a 1 Sale el 3 Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Y me queda Raíz cúbica De 7 Ahora Como los dos Poseen raíz cúbica De 7 Pues se puede Efectuar la operación 2 más 3 Es 5 Raíz cúbica De 7 Y esta sería La respuesta Mi asistente ¿Qué te parece? Ahora En el caso De literal Bueno pues Tenemos la raíz cuarta De 64 Pero decir 64 Mi asistente Es lo mismo Aunque nosotros Digamos Nos vamos a dar cuenta De que 64 Tiene mitad 32 Tiene mitad 16 Ta 8 Ta 4 Ta 2 Ta 1 Cuando yo decía Ta Mi asistente Me refería A que tenía mitad Pues no hay que perder De vista eso Como se trata De una raíz Con índice 4 Bueno decimos 1, 2, 3, 4 O sea 2 a la cuarta Y aquí decimos 2 por 2 Es 4 Que te pares Ahora Luego podemos decir Nosotros lo siguiente En vez de 64 Vamos a poner 2 a la cuarta Por 4 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora Luego decimos Acá Menos Y vamos acá Bueno Según lo que tenemos Acá Mi asistente Lo vamos a dejar Tal como está Entonces decimos Raíz cuarta De 4 Y esto es igual 4, 3, 4 Es a 1 Sale el 2 Fuera de la raíz Con exponente 1 Que no se pone Me queda raíz cuarta De 4 Ahora Luego menos Raíz cuarta De 4 Luego aquí podemos Efectuar Porque los dos Poseen raíz cuarta De 4 Entonces Aquí se sobreentiende Que hay un 1 No hay que perder De vista eso 2 menos 1 Es 1 Ese 1 no se pone Entonces Me quedaría Raíz cuarta De 4 Y esta sería La respuesta ¿De qué? De nuestro problema Mi asistente ¿Qué te parece? De literal G Ahora Según lo que tenemos Ahí en nuestra pantalla Pero fíjate Mi asistente De que en las indicaciones Nos dice De que simplificando Tu respuesta Y observando Lo que hemos llegado Acá Bien lo podemos Simplificar Como por ejemplo A que nosotros Digamos igual Raíz cuarta Bueno ya es decir 4 Lo mismo decir 2 O el cuadrado Expresándolo Como exponente Fraccionario Decimos 2 Este 2 Sería El numerador De la fracción Y este 4 Que es el índice Sería el denominador Aquí se puede simplificar Mitad 1 Mitad 2 Entonces me quedaría 2 1 medio Hoy sí Expresado ya Lo que es Como raíz Entonces me quedaría El denominador Como es 2 Según lo que nos quedó Entonces sería Raíz cuadrada de 2 Y como exponente El numerador Que es 1 Que no se pone Y prácticamente Mi asistente Este sería La respuesta final De nuestro literal G Se nos había escapado Que nos decías Simplificando tu respuesta Y es lo que hicimos En ese momento Por esa razón No es este La respuesta final Sino que sería Este mi asistente Ahora Y en el caso Del literal H Bueno Podemos decir Nosotros Lo siguiente Tenemos lo que es Paréntesis Raíz cúbica De qué De 24 Cerramos paréntesis Al cuadrado Ahí lo tenemos Luego Aquí se solo entiende Que hay 1 de exponente 1 por 2 Es 2 Entonces me quedaría Raíz cúbica De 24 Al cuadrado Pero no hay que perder De vista Mi asistente De que si nosotros Simplificamos Lo que es El 24 Nos vamos a dar cuenta De que el 24 Tiene mitad 12 Mitad 6 Mitad 3 Y tercera 1 Como se trata De una raíz Cúbica Bien podemos decir Lo siguiente Este es igual A que nosotros Digamos Lo siguiente Según lo que nosotros Tenemos ahí Mi asistente Raíz cúbica En vez de 24 Vamos a poner El 2 Elevado al cubo Porque lo tenemos Tres veces ¿Por qué? Ah, pero hay un dato Muy interesante Por Por 3 Pero acá Bien podemos Hacer nosotros Lo siguiente Según lo que tenemos Ahí, ¿verdad? Acá Como aquí tenemos Lo que es En este caso Al cuadrado Entonces lo dejamos Al cuadrado No hay que perder De vista Eso mi asistente Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Podemos decir nosotros Entonces Lo siguiente Según lo que nosotros Observamos ahí ¿Verdad mi asistente? Nos vamos a dar cuenta De que acá Podemos decir nosotros Lo siguiente Este es igual La raíz cúbica ¿De qué? De 2 Y multiplicamos 3 por 2 Es 6 Luego acá 1 por 3 Y decimos acá Como exponente 1 1 por 2 es 2 Y como se trata De una raíz cúbica Bien podemos decir nosotros Raíz cúbica de Descompongámoslo A que nosotros Digamos 2 al cubo Por 2 al cubo Por 3 al cuadrado Bueno, hay que perder de vista Que las bases son iguales Se suman los exponentes 3 más 3 es 6 Es lo que tenemos acá Ya descompuesto Luego esto es igual 3 entre 3 es 1 Sale el 2 Con exponente 1 Que no se pone 3 entre 3 es 1 Sale el 2 Con exponente 1 Que no se pone Y sale a multiplicar A lo que ya está afuera ¿Y qué me queda Dentro de la raíz cúbica? Me queda Lo que es 3 al cuadrado Que es En este caso Que es 9 Y luego Esto es igual 2 por 2 es 4 Raíz cúbica De 9 Y esa sería La respuesta final ¿De qué? De nuestro literal H No hay que perder de vista eso Bueno, pues te gustó El video De darle like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te lo diga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao